El dolor lumbar es muy frecuente, ya que se estima que 8 de cada 10 personas padecerán al menos una vez en su vida dolor en la zona baja de la espalda. Esta patología es la tercera causa de incapacidad funcional crónica después de las afecciones respiratorias y traumatismos. De allí, la importancia de su diagnóstico y tratamiento precoz. Lumbalgia significa dolor de la columna lumbar y es una patología sumamente frecuente, es quizás una de las consultas más frecuentes en el mundo al médico generalista. El dolor lumbar puede ser provocado por múltiples afecciones, por múltiples enfermedades, no necesariamente enfermedades propias de la columna. También puede ser provocado por otras enfermedades de otros órganos o sistemas cercanos o alejados de la columna. Por ejemplo, puede tener lumbago una persona que tenga problemas en los riñones o en el aparato urinario. Puede tener dolor lumbar gente que tenga problemas en los pulmones. Incluso hasta las afecciones cardíacas pueden dar dolor de cintura. Específicamente en lo referido a mi especialidad, que es la columna lumbar, todas las estructuras que forman parte de la columna pueden generar dolor lumbar. Las articulaciones, los huesos de la columna, los ligamentos, los músculos que rodean a la columna, los discos intervertebrales y las estructuras que están por dentro de la columna vertebral, que son el saco durario y las raíces nerviosas. Un alto porcentaje de la población consulta por dolor lumbar. El hecho de que el ser humano en la evolución haya logrado la bipedestación contribuye a esto, pero me da la impresión que sobre eso han contribuido muchos factores modernos. Quiero decir cuando digo factores modernos, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de tóxicos, son factores modernos, son actuales. Por eso es importantísimo recalcarle a los oyentes y a nuestros pacientes que en lo posible traten de evitar estos factores secundarios que hacen que nuestra columna se vea sobrecargada. El tratamiento para la lumbalgia depende de los antecedentes del paciente y de la gravedad del dolor. La gran mayoría de los casos de lumbalgia se curan dentro de seis semanas sin cirugía y los ejercicios para la lumbalgia son casi siempre parte del plan de tratamiento. Siempre el paciente debe consultar con un médico, con su médico de cabecera, con su médico clínico, con su médico internista, con su médico de confianza, con su médico generalista. En general la primera consulta se la hacen a este tipo de profesionales, a estos colegas, y luego ellos nos derivan los casos especializados. Insisto en lo que te decía al principio, el dolor lumbar responde a muchas causas, entonces descubrir puntualmente cuál es la causa que está afectando a ese paciente en particular de dolor lumbar puede implicar más de una consulta. Lo importante para que el oyente del programa, quien está mirando el programa, sepa, es que siempre debe consultar. Siempre debe consultar, sobre todo si ese dolor persiste en el tiempo. Muchas veces hacemos actividades domiciliarias y nos damos cuenta que hemos sobrecargado o alguna actividad deportiva, nos damos cuenta que sobrecargamos alguna región especial. Si la molestia o el dolor desaparece en pocos días, es para quedarnos un poco más tranquilos. Si no desaparece, consultar. El tratamiento va a depender del diagnóstico. En general, para los casos de dolor lumbar más habituales en la consulta, que son dolores por esfuerzo, lo que se aconseja es evitar el esfuerzo, hacer reposo, consumir probablemente algún analgésico o algún antiinflamatorio simple, hacer un poco de calor en la zona, ponerse una faja. En general esas son las indicaciones primarias. Los trastornos degenerativos por el envejecimiento de cualquier individuo afectan mucho a la columna, tanto a la columna cervical como a la columna lumbar. El sobrepeso es otro riesgo latente a tener en cuenta. La inactividad de la que ya estuvimos hablando, los tóxicos también son muy importantes, desarrolla más problemas de columna las personas que fuman que las personas que no fuman. El sedentarismo aumenta el riesgo de padecer dolor de espalda y con el reposo en cama es probable que este dolor se prolongue por más tiempo y reaparezca más fácilmente. La actividad física es un factor determinante para la prevención de la lumbalgia y está especialmente indicada para las personas que padecen dolor crónico ya que aumenta el grado de movilidad y autonomía del paciente. Uno de los factores que predisponen a que aparezcan este tipo de problemas es el sedentarismo. Y cómo combatimos el sedentarismo haciendo ejercicio físico. Pero tenemos que ser conscientes que si vamos a empezar a desarrollar una actividad, tenemos que hacerlo progresivamente. No podemos dedicarnos a un deporte o a una actividad gimnástica o a bailar rápidamente. Tenemos que acondicionar no solo nuestro esqueleto, no solo nuestra columna, sino también otros sistemas. El corazón, los pulmones, nuestro cerebro. Acondicionarlo a la actividad física que vamos a desarrollar. Tampoco podemos pretender ser atletas olímpicos en dos meses. Tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones e ir progresando lentamente hasta alcanzar las metas que tiene el común de la gente, que es sentirse bien. No hay una actividad deportiva que se desaconseje. Es muy bueno que la gente, los pacientes, hagan deportes. Los ejercicios que habitualmente se recomiendan específicamente para la columna son los ejercicios que mantienen muy bien la musculatura abdominal y la musculatura paravertebral. Por supuesto que uno debe acompañar esa actividad con ejercicios de los miembros inferiores y de los miembros superiores. Entonces, toda gimnasia, ejercicio o actividad física dentro de los parámetros individuales es recomendable y aconsejable. Ya volvemos con Salud Más Deportes.